La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a miércoles 24 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En el día de hoy vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué hay pocos santos? ¿Por qué hay pocos santos? Vamos a profundizar en este tema. Empezamos escuchando atentamente la palabra del Señor. Marcos 4, 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad. Escuchad. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas. Para que, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues como vais a conocer todas las demás. El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que, al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Entonces, querida alma contemplativa, tenemos aquí esta preciosa parábola del Señor donde nos habla las diferentes maneras como las personas acogen en su vida la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Entonces, nos va explicando que unos la acogen sin casi escucharla, otros la acogen pero con demasiada superficialidad, otros la acogen pero son inconstantes, no perseveran. Otros la acogen pero las preocupaciones de la vida les ahogan y entonces y entonces esa palabra queda ahogada en medio de las preocupaciones de la vida y otros la acogen plenamente. Los que acogen plenamente la palabra de Dios son son los santos. Uno de nuestros grandes deseos en la vida tiene que ser ser santos. la santidad no es una cosa de unos pocos elegidos sino que todos estamos llamados a la santidad. Todos podemos ser santos y todos debemos ser santos. No es tan difícil ser santos. Es difícil para las fuerzas humanas pero contando con la gracia de Dios no es tan difícil. sin embargo podemos decir que hay pocos santos y es verdad. Nos encontramos en nuestra vida con muchas más personas que no son santas que con personas que son santas. y a mí esto querida alma contemplativa es un tema que me preocupa me preocupa el tema de mi santidad porque sé que estoy llamado a ser santo tengo un deseo muy profundo de ser santo y sin embargo tengo el temor de no estarlo de no estar haciéndolo bien tengo el temor de no estar viviendo la santidad entonces eso me preocupa porque si no estoy viviendo la santidad pues lo más importante que yo puedo hacer en la vida y que estoy llamado a hacer en la vida no lo estoy haciendo así que es un tema que me preocupa al mismo tiempo procuro no perder la paz y no perder la esperanza no perder la paz porque Dios lo puede todo confío que él puede hacer ese milagro de mi santidad no perder la esperanza porque Dios lo puede y lo quiere y porque todavía estoy a tiempo porque mientras vivimos estamos a tiempo de ser santos así que no pierdo la esperanza y por otra parte mantener la paz porque el último término lo más importante de la vida no es que yo le ame a él todo lo que se merece sino que él me ama a mí inmensamente gratuitamente y esta es la fuente de mi alegría y de mi paz no lo que yo le amo a él sino lo que él me ama a mí pero lucho por ser santo porque se lo merece el Señor que le ame plenamente ¿por qué hay pocos santos? hay un texto aquí de San Juan de la Cruz llama de amor viva 2 27 que dice y aquí nos conviene notar la causa porque hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión de Dios en lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados que antes querría que todos fuesen perfectos sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra que como los prueba en lo menos y los haya flacos de suerte que luego huyen de la labor no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación de aquí es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y labrar eche de verlos serán mucho más en lo más y mucho no vaya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra es decir las personas le decimos a Dios que queremos ser santas y cuando Dios empieza a poner manos a la obra para hacernos santos nos echamos atrás esto es lo que dice San Juan de la Cruz de por qué hay pocos santos porque para ser santos Dios nos va enviando por ejemplo sufrimientos en la vida y el Señor mira si abrazamos el sufrimiento o lo rechazamos si lo aceptamos o nos rebelamos también Dios nos va pidiendo que demos pasos en esto o en aquello da un paso da un paso adelante en esto o en aquello y son muchos los que algunos pasos que Dios les pide los dan pero otros pasos no están dispuestos a darlos y entonces se quedan a medias en el camino de la santidad continúa San Juan de la Cruz y así hay muchos que desean pasar adelante y con continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfección y cuando Dios los quiere llevar los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones según es necesario no quieren pasar por ellas ¿veis? esta es la cosa que hay pocas personas que le digan a Dios que sí del todo y en todo por eso hay pocos santos porque hay pocas personas que le digan a Dios que sí del todo y en todo yo te quiero animar querida alma contemplativa a luchar de corazón por ser santa que no nos quedemos a medias pero sin angustias sin agobios con paz confiando en el Señor y cuando te veas muy pecador no pierdas la esperanza sigue intentándolo sigue confiando en el Señor porque si lo intentas hasta el final lo alcanzarás nada más por hoy un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga Gracias.